Hola Libra, soy Maya Luna y este es el horóscopo especial del amor para el mes de mayo. Vamos a ver Libra primero con estos arcanos mayores, cuál va a ser en líneas generales la energía que te va a estar acompañando durante este mes y luego vamos a ahondar con el resto del tarot para aquellos que están solteros y los que tienen pareja. Ok, fíjate Libra, aquí con esta carta de la sacerdotisa te invita a que tengas mucha prudencia sobre todo, mira aquí hay una decisión que puede que tú estés allí como que analizando tú estás haciendo cosas de las que después te podrías arrepentir Libra y esto no se trata de algo, una infidelidad ni nada por el estilo sino la forma en cómo tú te puedes estar comunicando con las personas, tu carácter aquí tú tienes que tener mucha prudencia porque tú puedes con una pelea, con un conflicto aquí tú puedes estar retrocediendo muchísimo más de lo que has avanzado en estos últimos días sobre todo para aquellas personas que tienen pareja porque yo las veo aquí como que como muy estrictas, como que con esas expectativas bueno pues que si la persona no compró las flores que tú querías, listo ya lo mandas allá como que al baúl del olvido tú tienes que tratar de ser un poquito más consecuente, un poquito más flexible no ser allí como que tan rígido porque fíjate es como si tuvieses unas expectativas demasiado altas y esta persona está tratando como que de llevarte el ritmo pero estás como muy exigente o tal vez se trata de presiones en cuanto al entorno, en cuanto al trabajo que no te dejan allí disfrutar de lo que tienes a tu lado porque yo veo que la persona que está a tu lado está como, mira podrá tener muchos defectos pero yo veo que aquí es una persona ideal es como que la persona ideal para ti y como te dije tal vez no será la persona perfecta pero esta persona en la medida de sus posibilidades ha estado buscando la manera de acercarse a ti y has tratado de ser como que tolerante pero tú no se la estás poniendo fácil Libra entonces vamos a tratar aquí de hacer este mes un mes bastante positivo de tratar de esquivar las peleas de no hacer que una simple discusión vaya a trascender de tratar de no ser allí como que tan estricto y ser como ese amigo, esa persona que te puede estar necesitando puede que esté pasando por un momento difícil y en lugar de alguien que lo esté allí como que cuestionando con ese te lo dije pero por qué hiciste esto mira, independientemente de que tú tengas la razón o no trata de ser allí como que más consecuente más amigo, más compañero de la persona que tienes a tu lado porque seguramente ese alguien te está necesitando y es un momento ideal para que tú le tiendas la mano en lugar de tú también cuestionándolo y sumando este cuestionamiento seguramente en su entorno también hay personas que están allí te lo dije, te lo dije, te lo dije entonces tú en lugar de sumarte a eso trata de ser esa mano amiga que lo puede estar apoyando en este momento tan complicado vamos a ver ahora vamos a ahondar con aquellos que tienen pareja cómo van a estar sus energías ok Libra, vamos a ver fíjate Libra aquí hay una excelente energía para ti aquí hay sí, aquí habían parejas que tenían allí, mira, como no sé, como una como un distanciamiento con alguien aquí hay una reconciliación aquí veo una celebración aquí te veo muy pleno pero yo te digo una cosa Libra aquí hay una carta esta carta del diablo te invita a que tengas prudencia de las felicidades efímeras no vayas a dejarlo seguro por irte por una relación que ya te ha demostrado o es una persona que no te está brindando estabilidad y aquí tú puedes estar tal vez por este mismo tema de las expectativas dejando algo seguro y aquí yo veo esta carta del sol y esta carta del 3 de copa aquí me habla de mucha felicidad me habla de una cosa una sexualidad me habla de una energía una felicidad una mira aquí una cosa loca yo te veo a ti aquí Libra bueno pues súper emocionado o emocionada con alguien que puede estar regresando a tu vida o alguien que tú puedes estar conociendo en los próximos días pero yo te digo una cosa Libra aquí con esta carta del diablo te invita a que tengas mucha prudencia porque tú puedes estar dejando algo seguro por irte a aventurar algo que no va a durar mucho porque esta persona no tiene las mejores intenciones para ti si esto se trata de alguien del pasado que te está allí como que buscando haciéndote dudar y tú estás pensando en dejar tu relación aquí esta carta te invita a que tengas mucha prudencia porque las energías que están en torno a esa decisión a esa persona que te está buscando no son las mejores y te puedes arrepentir de las decisiones que puedas estar tomando entonces ve con calma analiza muy bien lo que tú quieres hacer y no te dejes llevar por energías efímeras por felicidades efímeras porque te puedes estar arrepintiendo aquí también veo que hay personas que pueden estar reconciliándose con su pareja no se trata de una tercera persona si estaban pasando allí como por cierto distanciamiento aquí hay como que una lucecita pero ustedes tienen que tener mucha prudencia con las personas con su entorno porque aquí hay como que mucha envidia hay como que mucha cizaña traten de no contarle las cosas a su entorno traten de mantener allí si ustedes tienen un problema con vérselo entre ustedes no vayan a inmiscuir a muchas personas o a terceras personas en esta relación porque aquí hay personas que no están actuando del todo bien que te hacen creer a ti que son amigos que te están ayudando ven yo te acompaño y resulta que tú puedes estar haciendo allí como cosas buenas y ellas las pintan como que si fuesen cosas malas y esto te puede estar trayendo problemas aquí también te invito a que tengas mucha prudencia Libra hace mucho énfasis con terceras personas en tu relación y esta vez no me estoy refiriendo a la vecina que se mete a opinar porque no la han mandado la cuñada que se está opinando sin que nadie le pregunte no aquí yo me estoy refiriendo a una infidelidad aquí tú tienes que estar muy consciente de lo que tú vas a hacer porque aquí tú puedes estar tomando decisiones aquí fíjate esta carta de la sacerdotisa te invita a que tengas mucha prudencia y pienses muy bien lo que tú vas a hacer las decisiones que tú vas a tomar y con quién te vas a estar involucrando porque aquí hay cosas que pueden estar saliendo a la luz y yo te veo a ti muy feliz al principio pero luego te toca y aquí hay un efecto de agua derramada que no vas a poder solucionar y por lo menos no tan fácil así que toma tus previsiones Libra vamos a ver ahora para aquellas personas que están solteras cómo van a estar sus energías en estos próximos días en este próximo mes de mayo Libra si quieres una consulta personal puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinar a través de una llamada de whatsapp para que hagamos tu consulta y hagas todas las preguntas que quieras hacer ok vamos a ver los solteros ok Libra aquí nuevamente me hace énfasis en el tema de tu carácter Libra tú tienes una sonrisa encantadora todo el mundo te ve a ti ay que dulce que bello que bonita pero tú tienes un carácter que tienes que cuidártelo y este carácter te puede estar abriendo o cerrando puertas en este mes para en temas del amor porque aquí si tú tienes la fortaleza de dominar ese ímpetu y de transmutar esa energía y vibrar en alto hacer cosas juntos vamos a esa fuerza que tú tienes interna vamos a hacer cosas juntos vamos a hacer planes vamos a trabajar en tal proyecto vamos a trabajar por esta relación si tú vas a aprovechar esa fuerza en eso maravilloso porque veo aquí un escenario muy positivo para ti pero si tú por el contrario aprovechas ese ímpetu y actúas desde la impulsividad aquí yo veo fíjate esta carta del 5 de bastos esta carta me habla de peleas me habla no sé como que de un ambiente de mucha tensión de un dime que yo te digo la otra persona te medio dice algo y tú te lo tomas a la defensiva respondes reaccionas y mira aquí se va a estar generando un ambiente bastante tenso entonces aquí con esta carta también del 4 de espadas te invitas a que tengas un poquito de calma que tengas un poquito de paciencia respira si no puedes salir bueno date un baño con agua fría pero no tomes decisiones precipitadas y trata por favor de cuando tú veas que ya los ánimos se están como que acelerando mucho trata de dominar tus emociones y sé tú con esa diplomacia que te caracteriza de tratar de llevar las riendas de la de de las de la situación porque aquí esto se puede estar descontrolando y yo te digo una cosa libra estas peleas están deteriorando la oportunidad de acercarte a alguien porque esta persona te puede estar viendo allí como que medio conflictiva no sé como que están comenzando o apenas están allí como que o comenzando una relación o comenzando un acercamiento y esta persona no sé no le está dando una buena no te estás proyectando de la mejor manera y esta persona se puede estar haciendo una imagen de ti muy diferente a la que es real porque yo veo que esto es como que un bajón que tú vas a estar teniendo en un momento pues que alguna alineación por allí te estará afectando y hace pues que estés como que bastante temperamental pero tú eres alguien bastante pacífico a pesar de que tienes un carácter fuerte lo puedes dominar entonces aprovecha esta carta de la fuerza para que tú domines este carácter y proyectes la imagen que tú realmente quieres proyectar y no vayas a estar alejando personas que quieren y están en sintonía contigo y por estas energías los puedes estar alejando allí sin ninguna necesidad libra espero que te haya gustado esta lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento cada vez que publique tu horóscopo feliz mes de mayo libra